¡Gracias! 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 Me diga a mi sin ti morirías ¿Por qué tú eres... mi amor? Todas, mi amor quiero decidir de que trae alburgo, de que dura Werk de herida entre too cold arvoregénes de mi lado con tanta ilusión mi amor Me enamoré, de ti mi niña tan mágica y que, yo ya no puedo vivir sin tu amor, quiero que te descanse todo con mi amor. Se la luz, mi niña, que, yo ya no puedo vivir sin tu amor, quiero que te descanse todo con mi amor, quiero que te descanse todo con mi amor. Se la luz, mi niña tan mágica y que, yo ya no puedo vivir sin tu amor, quiero que te descanse todo con mi amor. ¡Gracias!